Uno de los crecientes desafíos es cómo tratar con armamento antisatélite o ASAT. Nadie admite construir este tipo de armas, pero la idea en el ambiente es sacar al mercado satélites que controlen las comunicaciones y la guerra. Así que cuando usted habla de ataques potenciales se refiere a interferencias. Interferencias. Y también ataques con rayo láser o algo así. También puede haber gente que trate de controlar los satélites. También cabe imaginar un ataque nuclear. Por ahora el ejército de Estados Unidos niega que se estén construyendo satélites de ataque. Así que no se está haciendo nada así por el momento. El gobierno de Estados Unidos no está haciendo nada en estos momentos. Se están investigando potentes rayos láser que se podrían utilizar como armas antisatélite y supuestas faciales. ¿Quién está haciendo ese trabajo? Bien, se está haciendo en China. Y sabemos que los rusos también están trabajando en esa área. Y puede que haya algún otro país. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos está sin duda trabajando en estas cosas. Las armas antisatélite plantean una amenaza muy importante, porque sus objetivos podrían ser tanto los satélites comerciales como los militares, y eso podría aniquilar servicios como los de los GPS. Yo creo que todos los satélites son vulnerables, y la mayoría de países del mundo dependen mucho de los satélites de telecomunicaciones, de los satélites GPS, de la obtención de imágenes para la predicción del tiempo, las cosechas y los recursos. Si cualquier cosa eliminase esos satélites, podría ser económicamente devastador para cualquier país, o la economía mundial, porque todo está interconectado. Pienso que sería funesto, pero creo que en algún momento habrá un conflicto que conllevará la destrucción de algún satélite, porque los satélites ya se usan en las situaciones de conflicto, para las comunicaciones, para dirigir proyectiles espaciales por medio de tecnología GPS, y ello plantea una interesante y difícil pregunta, si un satélite es un objetivo bélico legítimo. Hacer volar un satélite en miles de pedazos es una idea terrorífica. Se está haciendo un seguimiento de 9.000 trozos de chatarra espacial, e incluso los más pequeños podrían ser letales. Sería bueno para todos, para toda la humanidad, que nunca llegásemos a ver una guerra en el espacio. Para empezar, podría inutilizar algunas órbitas de la Tierra muy útiles para todos. Hasta una bolsa de clavos en el espacio podría provocar muchos daños. Sí. Creo que una desportilladura de pintura casi rompió una ventana de la lanzadera espacial durante uno de sus vuelos. Cuando vas a más de 10.000 kilómetros por hora, hasta un fragmento de pintura puede causar muchos daños. Hay quien afirma que incluso la NASA está haciendo el espacio más peligroso. Durante unos años, la NASA ha estado usando energía nuclear para mover robots y naves espaciales. A diferencia de los combustibles químicos, el combustible nuclear apenas pesa. Se ha usado energía nuclear en naves espaciales. La primera, por ejemplo, aterrizó en Marte y funcionó durante seis años. No está nada mal. La energía que esperamos usar es la propulsión eléctrica suministrada a pequeña escala por reactores de fisión que estarán en contenedores y que serían lanzados en caso de accidente sin perjuicio para los seres humanos, que serán montados y habilitados muy tierra para llevar vehículos y quizá a seres humanos a esos otros mundos. Algunos de ellos podrían convertirse en centrales de energía en la superficie de Marte y potencialmente en la Luna. Quizá. El profesor Grossman no comparte la visión de la NASA. Ve la energía nuclear como un pequeño paso hacia las armas nucleares en el espacio. Estados Unidos ha estado involucrado durante décadas en el envío de dispositivos nucleares. Newton estuvo muy acertado. Lo que se eleva puede caer sobre nuestras cabezas y efectivamente ha habido accidentes. El debris fue recuperado en el Gran Slave Lake, 300 kilómetros cerca de Yellowknife. Este cilindro, aunque no radioactivo, va a intrigar a los científicos. Es construido de tres metales y podría decirles más sobre la construcción de satélite. La película de Fuerza Armada no grabó el segundo fragmento que tomó cerca de... pero en la vuelta de Yellowknife la noche se reveló que ese objeto era radioactivo. Este accidente soviético de 1978 fue una conmoción. El satélite ni siquiera existía en los registros de Naciones Unidas. Se encontró muy poca contaminación, pero la producida por un satélite estadounidense en 1960 fue más grave. Este satélite con su sistema SNAP-9A de plutonio falló, se desintegró en la atmósfera y un informe europeo de algunos años más tarde descubrió que el plutonio-238 de la chatarra del accidente del SNAP-9A se precipitó sobre todos los continentes y en todas las latitudes. Se extendió por toda la Tierra. La NASA ha dicho estamos empezando con el cohete nuclear, estamos hablando de un cohete propulsado por energía atómica bajo el actual proyecto Prometeo. Una vez esté en una órbita segura y estable lo pondremos en marcha y luego llevará a los astronautas a Marte sin ninguno para la Tierra. Lo que no se ha mencionado es, y cuando el cohete regrese a la Tierra con los astronautas liberará una radioactividad de mil demonios. Yo creo que los sistemas nucleares permitirán la exploración del espacio de la forma que ansiamos, que deseamos, que los empresarios quieren. Usándolos en el espacio, lejos de la Tierra, en lugares donde pocas personas van, por lo menos en un futuro inmediato, abriendo esas puertas y aprendiendo sobre la seguridad y sus aspectos, pienso que estaremos más informados de cómo usarlos aquí eficazmente. Y ese es un aspecto esencial. Las controversias por la energía y el armamento nuclear continuarán. Pero lo preocupante es que hasta ahora los esfuerzos de Naciones Unidas para prohibir las guerras en el espacio exterior han fallado. En todas y cada una de las veces en que todo el mundo ha votado a favor de ampliar el tratado del espacio exterior e impedir que haya armas en el espacio, Estados Unidos ha dicho no, así que en eso estamos contra el mundo. Yo estoy seguro de que no se debe a un plan para impedir que otras naciones u otros pueblos exploten el espacio y de que no estamos planeando desarrollar estrellas de la muerte al estilo de Darth Vader ni indudablemente negar el espacio a otras naciones. Sir Richard Branson está usando la tecnología de la SpaceShipOne en su audaz empresa de turismo espacial. Su nave, la VSS Enterprise. Dentro de tres años estaremos enviando pasajeros al espacio. Los llevaremos. Nuestras naves espaciales de todos los días y tendremos cinco naves espaciales. Cada nave llevará seis pasajeros. Los pasajeros tendrán una visión increíble desde la nave espacial. Todos ellos experimentarán la ingravidez en el espacio. Todos los pasajeros volverán como astronautas totalmente cualificados. ¿Con sus galones? Con sus galones. ¿Le gustaría ser un turista y subir al espacio? Me encantaría. Me gustaría, sí. ¿Le preocuparía volver de una pieza? ¿Qué importa? ¿Iría al espacio como turista? No. No. Sí. ¿Iría usted? No me importaría ir, ver cómo es. ¿Le preocuparían los riesgos? No. Si lo perfeccionan hasta ese punto no será más peligroso que volar. El espacio no es para los pusilanines. La misión Return to Flight de la NASA es el primer lanzamiento desde el accidente del Columbia en el que murieron los siete as. Hay siete vidas y reputaciones en peligro. ¿Cree que es posible que dentro de cinco años Virgin lleve y traiga mil o dos mil turistas al año? Francamente, no lo sé. Creo que depende de que el público quiera correr ese riesgo. La visión de Sir Richard Branson va mucho más allá de los viajes espaciales. Es una nueva frontera para la franquicia de Virgin. Enviar gente al espacio y ser la única compañía del mundo que lleve personas al espacio será un gran impulso para Virgin. será una de las marcas más conocidas si no la más conocida del mundo. Y luego, espero que algún día pueda construir un hotel Virgin en el espacio y quizá un hotel Virgin en la luna. Sería espectacular y algo a lo que me gustaría aspirar. Si te fijas en el propósito de los tratados internacionales que no es sólo mantener el espacio para fines pacíficos sino también tratarlo con respeto eso estaría fatal. con leyes todavía no redactadas el dinero y la física parecen ser los únicos obstáculos. Pero eso podría cambiar si el mundo se vuelve más paranoico por el terrorismo y las nuevas y antiguas superpotencias se ponen en marcha. ¿Cree que los satélites serán usados para el bien y para el mal? En relación con... No, los satélites no. Lo que la gente decida hacer con la información que viene de los satélites sí. Pero un vaso de agua es necesario para la vida. Pero también puedes ahogar a alguien con él. Es una simple regla del juego. Si portamos, al final ninguno de nosotros obtendrá beneficios del espacio. Personalmente opino que dentro de 200 años los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos mirarán atrás y dirán caramba, con el cambio de milenio hubo muchos sucesos en el mundo. Tsunamis, el 11 de septiembre y todo eso. Y vaya, los terrícolas que llenaban la tierra empezaron a explorar su vecindario con un poco de inteligencia. ¿Tendrán razón los optimistas? Si el espacio se militariza y comercializa, el desafío será mantener la integridad del espacio, por lo menos en nuestra parte de la galaxia. ¡Gracias!